Campesinas del Perú son instituciones absolutamente imprescindibles para poder mantener la ley y el orden en el más del 70% del territorio peruano. Los únicos lugares donde no actúan son en las ciudades. ¿Y por qué son imprescindibles? Si no fuese por las rondas campesinas, el 70% del territorio del Perú estaría controlado por la delincuencia. Por lo tanto, que lo sepa bien la prensa mermelera, no te metas con los ronderos, te estás metiendo con el 70% de la población peruana. Y esa población peruana sabe perfectamente quién es su amigo, quién es su aliado y quién es su enemigo, su adversario. Y ustedes, prensa corrupta, prensa mermelera, sois enemigos del pueblo peruano. Que lo sepan bien claro, las rondas campesinas, no toques a las rondas. Todos somos las rondas. ¿Te enteras, prensa basura? Música 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 Bueno, ayer a partir de las 5 y 30 de la tarde Llegan dos señores, tres señores desconocidos Con su vehículo Dan vuelta el carro acá en La Palma Y comienzan a bajar, hay una loza deportiva Muy bien A las señoras, a niños Que declaren que cuántas veces ha venido la cuñada del presidente Castillo Muy bien Entonces, por ahí las señoras amedrentadas Algunas llorando Y llaman pues a otros ciudadanos por ahí Niños también llorando Había habido mujeres embarazadas Y que realmente les han obligado a declarar Que cuántas veces ha venido a hacer reunión La hija del presidente Entonces en eso Ha habido más pobladores Saliendo del trabajo Que ha sido 5 y media Y todos Se le ha pedido a los señores Que quiénes son, que se identifiquen ¿Por qué van a tratar así a nuestras señoras campesinas? O sea, qué de malo ha habido Y ellos no querían identificarse No han utilizado chaleco de periodismo No han utilizado carnet Nada Para eso hemos llamado En ese instante al señor subprefecto del distrito Para que Para que tengan conocimiento, ¿no? O que se conduzca Al centro poblado Lo que está sucediendo Hay personas desconocidas Bien El presidente me dijo Que estaba viniendo de Chota Inmediatamente también Nos comunicamos Llamamos al señor alcalde Que por favor venga Como autoridad Y para que se vea Quiénes son los señores ¿Por qué no se identifican? Entonces una vez que Que llegan los Señor Alcalde Regidores Por ahí Y otros Rondero Recién se identifican Que son de cuarto poder Y Bueno, pues recién Ahí Sabemos que eran De la prensa limeña Entonces No sabemos Por qué Es que vienen acá Ellos dicen de secuestro Pero ellos han venido A secuestrar A nuestras A nuestras hermanas Campesinas A los niños ¿Han retenido de alguna manera A las campesinas? ¿Contra su voluntad? Existiéndoles Contra de su voluntad Para que hablen Que cuántas Veces ha venido Para acá Se reunió La hija La cuñada Del presidente Castillo ¿Ustedes han retenido A la prensa De alguna manera? Señor Hemos estado en diálogo Por eso le digo Que nosotros Hemos estado ahí Con el alcalde Todo El alcalde Ha venido Nosotros le hemos hecho Saber al alcalde Ha venido Se ha estado conversando Más o menos Dos horas Entonces En ningún momento Que digan Que secuestro Que digan De una y otra manera Nosotros lo que hemos querido Es que se identifiquen Y por qué A las A las madres de familia A los niños A dos niños Le han preguntado ¿De dónde van a salir De los niños? O sea Contra su voluntad ¿Para qué hablen? ¿Cuántas veces Ha venido la hija Del presidente? Una consulta adicional Hablan acerca De que han retenido Ustedes una cámara De video ¿Eso es cierto? Señor Eso Ellos lo han dejado Ahí han firmado Su acta Que ellos lo dejan A voluntad propia ¿Bajo qué condición? Bajo condiciones Porque Hay días Han tenido Para que se vea La información Que llevan De los niños O de algunas Otras comunidades Eso es lo que Para que Por lo menos Se tenga que ver Y entonces Ellos dijeron Nosotros dejamos la cámara Ellos a su voluntad Y por eso Ellos mismos Han firmado Un acta Ahora Hay un Han comunicado Que han tenido ellos Que sacar Según lo que Indica la prensa Alimeña Contra la voluntad De ellos En las cuales Se comunicaron Por medio telefónico Indicando Que habían hablado Mentiras Acerca del gobierno De Castillo ¿Eso es cierto? Mire Nosotros Eso no nos interesa Nosotros somos ronderos No nos interesa El gobierno De Castillo Ni otro gobierno A nosotros Lo que nos interesa Es que El Que nuestros proyectos Que no se trunquen Que de repente Se hagan Yo no sé por qué La prensa Nunca llegó A estos rincones Del país Que Hay pobreza Y total Y no sé por qué Ahora llegan Solamente a preguntar Por la hija O la cuñada Del señor presidente Eso es Y ahora Para nosotros Para explicar Que es cierto De América Televisión O de Cuarto Poder Nosotros Y ellos Se han comprometido Es decir Vamos comunicándonos Con Con gerencia Ellos Mismos Ellos mismos Han redactado Su papel ¿Para qué hablen? Ok Entonces No ha habido Ninguna coacción De parte De las rondas Ni de ninguna forma Para que ellos Elijan este comunicado Señor Nosotros los ronderos Somos civilizados Nosotros solamente Que hemos Dicho es Que por favor A los niños Que hasta ahorita Están sufriendo un trauma Llorando Madres embarazadas Y que se gusta Que vengan las autoridades A constatar Madres embarazadas Y otras madres Que lo obligaban Para que digan Cuántas veces Ha venido Y no No es como dicen En la carretera Han bajado De la carretera Hacia abajo O sea Sin identificarse Sin su voluntad Por eso Le hemos dicho Que clase De profesionales Quizás son Para dar información Porque lo están Coaccionando A las señoras Para que hablen Quizás cosas Que no saben Bien Perfecto Señor Melanio En todo caso No ha habido Ninguna coacción No ha habido Ninguna retención Eso queremos Informar Porque se está En todo caso Malinformando A la comunidad Y nosotros Como Radio Agricultura Que siempre estamos Con la voz del pueblo Queremos conocer Pues su opinión Y eso es justamente Lo que queremos saber Develar la verdad ¿Qué es lo que ha sucedido? Usted nos está explicando Que simplemente Han pedido Que se identifiquen ¿Es así? Por supuesto Es lo que nosotros Eso porque Con la delincuencia O gente desconocida Y de ese tipo Actuando Imagínense Sin a los señores Preguntarlos Su nombre Si quieren dar Información No De inmediatamente Porque nos han visto Campesinos Humildes A las señoras Hacer esa forma Esa forma Lo tratamos Que ellos Han venido a secuestrar Ellos así Categóricamente Y pido Señor periodista A las rondas De a nivel nacional De la región Todo Que esto No debe quedarse así Contra estos periodistas Porque sinceramente Ellos yo no sé Que están buscando Realmente por acá Porque nunca Llegaron anteriormente Ahora Han visto las necesidades Ya conocen las necesidades Y nosotros Ellos lo que quieren Es truncar Quizás algún apoyo Que venga del gobierno central O no sabemos Cuál es su intención Que han venido ellos La ronda campesina Del olivo Les decimos a ustedes Señores de América Televisión Y todos los medios Del cuarto poder Y líderes políticos Que han llamado A las rondas campesinas De extorsionadores Secuestradores Asesinos Y terroristas Les decimos Que las rondas No secuestramos No extorsionamos No matamos Para resolver problemas Y quien vaya A las comunidades Tiene que saber Que primero Tiene que coordinar Con las autoridades Y no puede estar Asediando a la población Y si es que la ronda Los interviene Están en todo su derecho De acuerdo a la constitución Y a la ley Asimismo Tienen que entender Que esta población Del cacerío La Palma Del distrito Echadín Seguro que se han sentido Amenazados En su derecho Al desarrollo De llevar obras Para su distrito Y por ello Es que han tenido Que reaccionar así Para aclarar O pedirles Que aclaren Y pidan disculpas A quienes fueron Responsables De un informe periodístico Desde acá Nosotros decimos Que viva la ronda Campesina De La Palma Que viva la ronda Campesina De Echadín Que viva la ronda Campesina De Perú Viva la ronda Viva la ronda Gracias por ver el video.